Aunque sería genial si las palabras fluyeran solas Como cuando una carta a un amigo intentó escribir Y al tiempo quizás pedirle tiempo para poder así conocernos algo más Aunque es cierto y lo sé que tu familia no te traiciona Es algo solitario y el amor necesita más Y si dejar ese amor me hará más fuerte Tal vez no sepan que eso es algo que no quiero hacer No lo ves, por más que intento no puede ser Este milagro no llega y mi corazón se preocupa No lo ves, por más que sigo tú sabes bien Que mi único temor es el dolor de perderte otra vez Cuánto tiempo esperé Pues los minutos fueron eternos y el silencio inundaba Todo el mundo a mi alrededor Tratábamos de darle color a un amor que ya Ese tiempo valideció No lo ves, por más que sigo tú sabes bien No lo ves, por más que sigo tú sabes bien No lo ves, por más que sigo tú sabes bien Damos libertad a esta pasión Tal vez pueda ser ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!